Las propiedades mecánicas de los materiales son las que se describen de acuerdo al comportamiento bajo la acción de fuerzas de tensión, compresión, impacto, entre otras. Entre ellas podemos encontrar la dureza, que es la resistencia que opone el material a la penetración o a ser rayado por otro. En esta característica se conoce una tabla de dureza conocida como la escala de Mohs, popular por su sencillez, en la que se relacionan 10 minerales de acuerdo a su grado de dureza. La tenacidad es la capacidad de soportar sin deformarse ni romperse impactos que se le apliquen. La elasticidad consiste en la propiedad de volver a su forma original después de haber sido ejercida una fuerza sobre él. Al contrario de la elasticidad está la plasticidad, que luego de ejercida una fuerza no logra volver a su dimensión primitiva. Esta característica tiene dos variantes, la ductilidad que es la capacidad de poder deformarse en forma de hilos y la maleabilidad que es la propiedad de deformarse en láminas delgadas. Ahora veamos las propiedades físicas de los materiales. La conductividad eléctrica es la capacidad de permitir el flujo de electrones provocando un puente entre la fuente emisora y otro elemento. Un ejemplo son los metales. La conductividad térmica es la capacidad de transmitir el calor de un elemento a otro. Comúnmente estas dos conductividades se dan juntas. Es decir, un buen conductor de la electricidad es un buen conductor térmico. El grafeno es un material descubierto en la década de 1930 que está revolucionando la tecnología de los materiales, al ser un superconductor térmico y eléctrico. Además es ligero, flexible, transparente, elástico y muy duro, unas 200 veces más que el acero. Está formado exclusivamente por carbonos dispuestos en celdas aromáticas hexagonales. Actualmente se utilizan dispositivos electrónicos. La conductividad óptica es la capacidad de dejar pasar la luz, según lo cual se clasifican en transparentes, translúcidos y opacos. También hay propiedades ópticas que se dan al interactuar con ondas electromagnéticas y fotones. Absorción, transmisión, reflexión, refracción de la luz, entre otras. Por último, encontramos las propiedades magnéticas, por las distintas respuestas que pueden tener los materiales bajo campos magnéticos. Los diamagnéticos son aquellos repelidos por un imán. Los ferromagnéticos son atraídos por estos. Y los paramagnéticos, a semejanza de los ferromagnéticos, también son atraídos por un imán, pero con menor intensidad. Es muy interesante destacar el funcionamiento magnético de una brújula, que se puede explicar bajo el principio físico de que los cuerpos magnetizados tienden a orientarse en la misma dirección y sentido que el campo magnético que lo rodea. La pieza móvil de la brújula suele ser una aguja imantada longitudinalmente, es decir, un imán con el polo norte magnético diferenciado, por ejemplo pintado de color rojo. La Tierra se comporta como si tuviese un imán enorme en su interior, con los polos aproximadamente a lo largo de su eje de rotación. Por lo tanto, como polos magnéticos diferentes se atraen, el norte magnético de la brújula es atraído hacia el polo sur magnético de la Tierra, donde aproximadamente está el norte geográfico. Y así, la punta roja de la aguja señala hacia el norte.